hola gente bienvenidos de una amiga la bienvenidos a un nuevo episodio de satisfactoria en esta ocasión ya había grabado pero se salió la grabación os quería mostrar como tengo la fábrica la tengo ya más organizada donde un sitio a un lado tenemos los contenedores de carga un lado tenemos la parte de metal aún no tenemos la parte de cobre vamos más organizado para poder localizar las cosas y los generadores de electricidad por otro lado más fácil de localizar como dije pero qué pasa que me hace falta energía y como me hace falta energía he salido con el tractor para pillar hojas madera y todo lo que necesito no sé hacerme otra fábrica para la madera porque o haces hojas o hacen madera a la vez no puedes hacer las dos cosas ah bueno y me he hecho un tractor me he hecho un camión de carga y descarga automatizada pero no sé utilizarlo todavía ya lo lo he dejado funcionando pero no está programado ni nada o sea que se piso las hojas creo que las pierdo por aquí debe haber dicho yo me vine por aquí a buscar este hojas madera solo que no tengo mucho combustible para la madera y cuando se me cabe el combustible de la madera me voy solo a por hojas y me traje el tractor porque vine un poco más retirado como dije había estado grabando y no lo grabó o se interrumpió la grabación y y bueno lo que quiero es que veáis como va quedando la base ahora cuando regresemos la vemos la manera como queda organizada que es esto que está aquí esto que es cuarzo bruto pero todavía no lo puedo sacar ahora puedo sacar es el no recuerdo cómo se llama centrilo porque ya puedo localizarlo y sacarlo este juego lo bueno que tienes esa parte que te hace despertar la parte de logística y desarrollar la o sacar la flote mira aquí hay más árboles vamos a sacar estos árboles ahora que tengo algo de combustible para la sierra que ya después solamente tendré para hojas este y luego volvemos entonces a la base 2900 está perfecto y luego volvemos a la base para para que lo vea este es que no no me cabe más nada creo que no me cabe más nada bueno venga vamos a bajar todo esto aquí y lo cual los tengo maderuquis y que cogí estos de metal vale es que me hice aparte del taladro una automatizadora de carga y descarga que todavía no está utilizándose ahora la veremos porque no se utilizarla se hace utilizarla pero antes de nada quería 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 que venir a buscar hojas para hojas de madera para poder se acabó ya se acabó la cómo se llama la electricidad que tenía para esto la combustible se van a más pillar unas hojas que ya lo tenés suficiente y nos vamos necesito mucho mucho mucha electricidad y para la electricidad pues necesito combustible y es lo que me falta hay que salir a hacer pues búsqueda de combustible no sé si existe otra forma de generar electricidad generar electricidad tal como la energía solar sería ideal no sé que me viene en el futuro bueno esta es la base como veis el suelo de hecho bastante suelo de mucho grande que es bastante inofensivo vamos a subirnos aquí arriba pero vamos primero a poner combustible y después vemos la base la parte de combustible es esta aquí he puesto cuatro generadores de electricidad para poner todo junto no tiene que moverme desplazarme tan largos trayectos caminando entonces puede que el tractor se va solo no sé porque no se frica mira que ni hay combustible mira que ni hay combustible bueno es que sí entonces aquí metemos las hojas que se van a transformar en las pacas de bio bio no sé qué bioreneradores no tengo no recuerdo el nombre vale el vaso por aquí se convierte aquí en las pacas las pacas vienen aquí ok aquí se acumularían la madera estoy guardando madera porque voy a crear otra pero para madera porque voy a hacer soja o voy a hacer madera y luego él viene a esta donde aquí se convierte ya en el combustible sólido vale ok me falta mucho combustible mucho combustible mucho no sé bueno ah vale vamos a aquí arriba para que veáis lo que llevo hecho que es lo importante como lo estoy organizando y eh 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 espérate 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 bueno bueno vamos arriba vamos arriba y vemos lo último que saqué es eso del tractor y una maquina eh distribuidora ahora lo vemos que no recuerdo el nombre esta es la base la movi que estaba por allí este es el elevador espacial allí tenemos tres taladros de metal donde convierten entre todo hasta este que me crea el artefacto que tenéis que me crea el artefacto que tenéis ahhh a ver a ver como se llama a ver si logro ver el nombre a ver si logro ver el nombre a ver si logro ver el nombre ahhh creo que no creo que no me salta el nombre bueno es un artefacto el último que está arriba a la derecha el primero a la izquierda de arriba a la derecha donde dice completa la fase 2 es como una placa de metal con puntitos rojos pues al final desemboca en eso y para hacer eso necesitas hacer barra de hierro tornillos y eh placas no placas esas eh eh reforzadas vale uy allá arriba quiero subir tengo que ver como sube arriba tengo que hacerme una algo para subir vale pues este de aquí es el de cobre que desemboca en unas bobinas de cobre de hilo de cobre o y perdón cables y aquí tenemos el de concreto o cemento que termina aquí y luego aquí tenemos la de eh combustible allí atrás hay tres generadores de electricidad que están verdes aquí hay cuatro y aquí están las dos que trae la máquina donde no está apagado porque falta combustible vale allí es donde yo fabrico cosas y como veis tengo bastante espacio tengo espacio para moverme bastante más limpio bueno aquí arriba genera dos hay dos taladros eléctricos de metal que se funden en lingotes y a su vez hacen placas y eh tubos y ahí hay una máquina que es la que se encarga de la nueva que se encarga de llenar uy me caigo que se encarga de llenar los camiones los tractores de forma automática eso es lo que me falta ahora ver cómo funciona ya vi que puedo grabar ahí lo ves a la m dice abrir menú de grabación con la q grabar un camino mostrarles con el camino con la x cambiar la cámara y alterna paro pues el de abrir la grabación este puede empezar a grabar y él lo graba y lo ejecuta lo que me hace falta es esto cuando él llegue aquí que no sé cómo hacerlo le darías a la F y él carga el tractor con estos dos que está fabricando tanto tubos como placas y tengo que hacer otro igual a este pero que descargue por aquí allá abajo o sea que el tractor se vaya de manera automática hasta allá abajo y lo descargue todo lo que carga aquí ahora lo estoy haciendo de manera de prueba porque moverme aquí puedo venir corriendo a pie sin el tractor pero la idea es hacerlo para trayectos largos donde tú consigues cemento lo que sea o el material que nos pide en un futuro de una manera lejana y me lo traiga hasta aquí con los tractores vale pues eso es lo que tengo que averiguar todavía aún voy por ahí bueno como me falta se me ha apagado una máquina vamos a llevarle combustible el tractor es muy lento no creas que con el tractor vamos rápido uy los dos se apagaron se acaba de apagar ahora entonces a este le ponemos madera vale que no es lo ideal pero bueno es lo que tengo y este entonces lo que estoy planteándome es hacer otra fábrica como esta porque esta fábrica comienza desde hojas comienza desde hojas y desemboca aquí entonces en vez de hacer esta nada más de hojas cargar también madera lo que pasa es que la madera este es el que me crea el conflicto porque este bien te hace de hojas o bien te hace de madera no puedes de los dos entonces tendría que crear otra por cierto esto que está aquí es una máquina para investigar nuevos nuevos productos y nuevas cosas vale a ver a ver si tengo este no necesito tres creo yo no sé si este me deja no se puede no me lo permite no lo tengo vale pues aquí tú llegas y vas haciendo los lingotes de criterio que todavía no lo tengo tengo que buscarlos ya he visto algo de criterio por ahí que no recuerdo dónde está y no recuerdo dónde está y ya entonces tengo que hacer el de madera por aquí con su máquina por aquí y que desemboquen el mismo sitio quiero que desemboquen los dos aquí para que esto esté lleno de ambos vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver cómo lo hacemos todavía estoy a tiempo porque lo que es mover ya las cosas son más fáciles ves ahí están los cinco generadores de electricidad aquí hay tres por allá vale y estos dos entonces quiero tener los mismos sitios para yo poderme organizar mejor y ver todo más fácil y bueno los materiales pues los vamos viendo los materiales que vamos necesitando déjame ver qué necesitamos para avanzar y vamos a empezar a mira 500 de estos que los tengo 400 de estos que los tengo estos tengo poquitos y estos tengo poquitos vamos a buscar entonces placa y tubos que están en el tractor por cierto así que lo traemos y ya pasamos ese nivel vamos a traerlo porque el tractor también lo puede cargar eso es lo bueno tiene también una pequeña fábrica vale aquí fabricas tiene aquí para fabricar lo que no quieras vamos a sacar esto y cargamos esto y mandamos al espacio y no es siempre me equivoco vale es aquí así que ponemos esto y esto y mandamos y ya nos quedaría ya nos quedan pocos milestone reached you have been given early access to the anti-waste effort for stress testing of materials on exoplanet bonus program y este funneling parts into the awesome resource sink depending on their amount of capacity will grant your keepponds in the awesome store which can be exchanged for bonus rewards para hacer a cero mira examples of bonus content are party aparte factory attachments and cosmetics when llegue to the awesome store in the future go that extra kilometer go awesome vale pues por ahí es donde voy para que lo veáis como vamos ehh ahora cosas nuevas tengo el triturador la tienda y lo llegue a montar cuando estaba jugando anteriormente que se me destruyó la partida pero no sé cómo utilizar el triturador ves la estación de camiones tengo que montar mi otra para este me hacen falta veinte veinte rotores que es un coñazo hacerlo y los y los cuadraditos que tienes abajo a la izquierda pero los rotores son un coñazo ya se están haciendo automáticamente por aquí pero los necesitamos los necesitamos para las placas que he comentado antes vamos a verlos me toca salir más a por más combustible la vez se convierten en esto y esto tenemos mira ya tenemos unos cuantos ciento treinta para los quinientos que me hacen falta esto es lento este proceso es lento es muy lento porque une de dos en dos estos dos aquí saldrían los rotores están vacíos pero por si acaso se colapsa por lo que sea pues se va almacenando allí eso fue lo que yo empecé a hacer antes vale pues vamos a mandar esto al espacio bueno al espacio perdón vamos a acumular esto aquí para que se manden en su momento al espacio vale y porque por ahora no lo necesito para más nada me falta esto y esto que se hacen con acero así que la próxima meta va a ser lo del acero yo creo que no me deja ponerlo como hito no puedo si puedo seleccionar un hito pero este no sé si era el que yo quería es que necesito los dos este es para carbón un tractor de agua se me complica porque eso no sabía hacerlo yo no sé utilizar eso luego tenemos aquí producción avanzada donde más estructura modular pesada un calado más fuerte V2 motor más potente un extractor con un fulminador anti-anilígena mira se pone más interesante la cosa y esta es la parte de logística donde tenemos acumulador de energía ah acumulador de energía esto es importante creo que es contenedor de almacenamiento industrial son como baterías almacenar grandes cantidades de objetos tiene dos entradas y salidas para cintas transportadoras bueno luego vamos viendo eso como funciona poco a poco por supuesto voy a ir cometiendo errores pero quiero ir aprendiendo con vosotros no voy a ver manuales ni tutoriales ni nada por internet quiero ir aprendiendo a mi manera con mi calma con mi tiempo no hay prisa y me equivocaré y destruiré y montaré recuerda que si destruyes algo devuelves íntegramente los materiales por lo tanto puedes volver a montar sin ningún coste adicional vale pues quiero probar lo de la lo de la estación esta aquí necesito los rotores y todo eso entonces para hacer eso con calma voy a ir buscando los rotores se detiene se detiene vale bueno chicos lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo nos vamos a ver en el próximo video donde voy a chao chao cuídate chao 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 Gracias.